El médico magíster Javier Hernández Blanco, docente e investigador del programa de medicina de la Universidad del Magdalena, fue designado presidente de la Asociación Nacional de Hepatología para el periodo 2021-2023. Por iniciativa también de algunos grupos de hepatología de diferentes ciudades del país, me propusieron para que fuera presidente por estos dos años, 2021-2023. El proceso se presenta en las planchas y se somete a una selección, a una votación dentro de la asamblea. Fue muy grato tener el respaldo de la gran mayoría de los asistentes de manera virtual y quedar elegido como presidente de la Asociación Colombiana de Hepatología para el periodo 2021-2023. El médico Javier Hernández Blanco se ha distinguido por su trayectoria como profesor y ha realizado aportes clave a la investigación desde la Alma Mater. Funge como presidente del Tribunal de Ética Médica del Magdalena y la Guajira, es coordinador del Comité Asesor Científico para la Pandemia en Santa Marta y también se desempeña como docente de la Maestría en Epidemiología Clínica de la Universidad del Magdalena, creada por directriz del rector Pablo Vera Salazar. Uno de los puntos fundamentales de la asociación va a ser la parte de educación, de socialización del conocimiento y qué mejor respaldo y qué mejor vínculo podría tener uno que a través también de una universidad del Magdalena que es tan procliva y tan proactiva en el desarrollo de proyectos de educación hacia la comunidad. Dejando en alto el nombre de Unie Magdalena, asumió la representación del gremio que fomenta el conocimiento científico sobre las enfermedades del hígado. Esto significa un importante acercamiento entre esta Casa de Estudios Superiores y la asociación en aras de trabajar de manera conjunta por el desarrollo de proyectos con impacto positivo en la salud pública del departamento. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.